Como siempre, Tradición Ganadera sigue siendo referente a nivel nacional sobre los remates físicos de Invernada. Precisamente, ya le vamos a presentar un resumen de la subasta del mes de junio. La verdad que hicimos un muy lindo remate, casi 5.000 cabezas, faltaron algunos lotes, bueno, que ya lo colocamos en forma particular. La subasta y los remates de Tradición Ganadera hoy solamente nos están permitiendo acá la provincia de Santa Fe, en Ceres. Hacemos un remate grande de Invernada y dos de Gordo. Y todo lo que es Santiago del Estero, que rematábamos en Fernández y Villa Ángela, estábamos haciendo todas operaciones particulares. Y estamos viendo unas 3.000, 4.000 cabezas en las dos provincias. De esa manera, porque todavía no nos están habilitando por el tema de la cuarentena. ¿Qué precios están dando en general? Bueno, el tema de la Invernada, la verdad que muy contento porque repuntó. Hoy los terneros buenos livianos hicieron en el orden máximo 133 pesos. y el mínimo 118, 127, 125, 130, 127. Son 94, 94 terneros de 151 kilos. Arriba los 130, ¿verigiste? Para arrancar los 120, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, señor. 130 pesos, acá abajo, 30, 30, tengo los 3. 30, 1, 32, 130 pesos, los vendo. Y la ternera se vendió en el orden de los 110 pesos hasta los 128, me parece el lote más caro. 122, 118, 115, 112, según el peso y según la calidad. Miren qué ternera las de Perren, 144 kilos, las negras y las coloradas, excepcionales. Los machitos compañeros creo que hicieron 130 pesos, si no me equivoco. Si son las de Perren, conocen a la pata, 30 días, 40, 110 pesos arriba. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 3 y 4, 4 y 5, sí o no, 5 y 6, arriba García, 6 y 7. No, 27, 28, 28, 29, 128, arriba y fueron. Ricardo García, dele. Compré animales para consumo interno, animales livianos, compré vaquillón, algunos novillitos, pero para consumo interno. El movimiento de trabajo en general y la comercialización, ¿cómo está? Gracias a Dios, en mi caso, normal, yo no paré nunca, no paré nunca, vendiendo con un problema que la exportación, ante el problema de la pandemia, vendíamos a 166, 167 la carne, después que arrancó esto, bajó totalmente el precio de la carne a 150 pesos, abruptamente bajó, la invernada no bajó, pero bueno, es lo que hay, seguimos la rotación porque no podemos parar. Martín, y en el mes de julio hay subastas de reproductores. Exactamente, arrancamos el martes 14 de julio, el primer remate de reproductores, arrancamos con Bosmara Nelson, hoy quedó demostrado que la raza Bosmara estuvo a top de gama, 120 mangos, 125, 130, lo bien que anda la raza, tanto en ternero como ternera. Hacemos el primer remate de Bosmara del año, con Bosmara Nelson, vamos a rematar entre 65 y 70 toros, 6 meses de plazo y flete gratis, y vamos a tener unas 70 vaquillonas preñadas y unas 300 vaquillonas para entorar, que las vaquillonas se van a vender con 4 meses de plazo. ¿Y el 30 de julio hay otra subasta de reproductores? Exactamente, el 30 de julio vamos a rematar 120 toros con 6 meses de plazo, con flete gratis, nos van a acompañar la cabaña Pilagá, la Morocha, los Socavones, Nelson Bosmara y la Lilia. Vamos a rematar 50 toros brangus, 40 toros bráfor, 12 toros angus, 12 toros Bosmara y 6 toros volando, flete gratis, no sé si lo dije, así que son dos remates interesantes, con buena financiación, con buen plazo, buena torada, así que bueno, agendar y acompañar. Entonces, primero dos remates, 14 de julio Bosmara Nelson y 30 de julio, 120 toros con todas las cabañas y todas las razas, así que los esperamos. ¡Gracias!